Música Música En la escuela del amor, del amor, estoy enviando En la escuela del amor, del amor, me estoy preparando Música 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 Aquí yo te preguntaba, nena, que si tu radio ha servido amores Que te importaba su poquito tímida, y se te cambiaban los colores Aquí yo te preguntaba, nena, que si tu radio ha servido amores Que portaba su poquito tímida, y se te cambiaban los colores Si tú me dices que eso no es verdad, y tus caricias te hacen no besar Que tú estrenas y tienes nuevo amor, que te he enseñado el arte de amar Dije tu mucho amor que te ha enseñado tanto de eso Siempre que te pregunto me sabes, no le recuerdo En la escuela del amor, del amor yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor sin un testigo En la escuela del amor, del amor estoy estudiando En la escuela del amor, del amor me estoy preparando ¡Ay, papillo! ¡Tení con la mano! ¡Tení con la mano! ¡Tení con la mano! ¡Toma! ¡Toma! En la escuela del amor, del amor, yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor, sin ningún destino En la escuela del amor, del amor, estoy espiando En la escuela del amor, del amor, estoy preparando En la escuela del amor, del amor, estoy preparando En la escuela del amor, del amor, estoy despendido En la escuela del amor, el amor, estoy preparando